Oye, cuéntanos, ¿en qué proyecto andas ahora? No, no puedo contar nada porque me cortan la lengua, pero bueno, ya vendrán cosas. Pero tenemos sentido que te nos vas a Telemundo. Pues yo ya trabajé dos veces con Telemundo, de hecho en agosto sale una serie que hicimos con Colunga, se llama El Conde de Montecristo, es de época, y nos acaban de avisar ayer que salimos al aire como el 15 de agosto, y luego esperamos irnos para una plataforma. No voy a parar, tenemos muchos años planeándolo. Voy a hacer justicia.